Soy Davinia, Técnica de Empleo de Cruz Roja y quiero contarte qué hacemos en el proyecto Reto Social Empresarial. Por un lado, en el Plan de Empleo de Cruz Roja trabajamos con todas aquellas personas que están desempleadas o que tienen barreras para poder acceder al mercado laboral, trabajando con ellas la orientación y la formación. Llevamos más de 20 años trabajando con las empresas, promoviendo la igualdad de oportunidades, trabajando la diversidad como valor y sobre todo tejiendo redes con las empresas. Cada vez son más empresas las que se han unido a nuestro reto y siempre son experiencias muy gratificantes. Ya son muchos años los que llevamos colaborando con la Cruz Roja en los programas que tienen de formación y de inserción. Poder ayudar a gente a que encuentren un camino para desarrollarse y la verdad es que esta colaboración que hemos tenido y este saber escuchar por parte de la Cruz Roja de lo que las empresas tenemos que decir para favorecer esa inserción y lo que necesitamos pues ha hecho que sea un proyecto de éxito realmente fantástico. Nos filtra muchísimo el tema de las entrevistas y para nosotros es mucho más fácil encontrar el candidato indicado. Me hace sentir bastante orgulloso por el trabajo que podemos lograr con una alianza y sobre todo cómo estamos cambiando la vida de la gente. Oportunidad tanto para una persona que tiene que integrarse dentro del mundo laboral como también oportunidad para nosotros de conocer a diferentes tipos de perfiles y gente que luego aporta mucho. Al final de lo que se trata es de ayudar a los demás. Evidentemente estas colaboraciones generan cambios pero ¿cuál es el impacto que genera en la vida de las personas? Y muy agradecida de la Cruz Roja, de la formación, de la práctica en el hotel y del seguimiento ¿no? porque no he parado. Agradecimiento es que no sé qué decir con Cruz Roja porque me abrió muchas puertas con mi título donde lo pongo al mismo tiempo me llaman, no llegan en una semana. Como veis hay muchas formas de colaboración pero sobre todo que seamos fuente de talento y actitud para ayudarte a cubrir las necesidades que tengas en tu empresa. Puedes venir y contarnos cuál es el día a día en tu empresa, qué puestos son los más demandados o qué competencias valoras más e incluso acoger alumnado en prácticas no laborales de los cursos de recualificación que hacemos. Si eres una empresa comprometida que cree en el talento independientemente de donde proceda y quieres generar oportunidades que cambian vidas es el momento de sumarnos. ¿Te unes a nuestro reto? ¡Gracias! Gracias.